Música Gracias a los amigos de la guardería náutica Reconquista en Tire, conocimos a Aldaba. Es una hermosísima lancha clásica de madera construida por los astilleros Paglietini. Estuvimos con Adrián, que es su propietario, y nos cuenta toda la historia acerca de esta verdadera perlita del río. Música Estamos a bordo de una Paglietini de 1947. ¿Cómo llegó a tus manos? Mirá, bueno, llegó a mis manos por... busqué en internet y fui buscando lanchas así de madera viejas y encontré un aviso de una lancha que se vendía en Avellaneda. Y bueno, enseguida me fui a verla hace dos años y yo llegué y la vi, me enamoré, estaba tirada. ¿En qué condiciones estaba? La había restaurado bastante, pero no estaba como está ahora, muy lejos, estaba un 30% de lo que estaba hoy. Para esta lancha, ¿qué medidas tiene? Vamos a hablar de sus dimensiones. Esta tiene 7,60 de eslora por 2,20 de manga. Tiene 20 manos de barniz polietánico, entonces está bien restaurada. Eso la hace también atractiva, ¿no? Es interesante porque tiene esta cabina, ¿viste? No hay muchas lanchas que tengan una cabina así abierta. Tiene la particularidad de la popa que es muy característica, es bien redondita. No es como las muchas lanchas de madera, son más cuadradas. Diseño más pintoresco. Claro, más pintoresco. Es Paglietini, hizo un montón de lanchas. De estas creo que se hicieron algo de 300 o algo así, por lo que está en la chapa. ¿Qué porcentaje de originalidad tiene la lancha? No, prácticamente toda. Será un 95% original. Inclusive el motor. El motor es un Chrysler New Marine de 1947, de 8 cilindros en línea. Como es 1947, al fin de la guerra los motores estos se usaban para los tanques de guerra. Y entonces esta lancha tiene ese motor, motor de un tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial. ¡Guau! ¿Y qué significa para vos tener una Paglietini? Bueno, significa aportar algo a la historia. Y bueno, yo en realidad me la iba a llevar a Bariloche la lancha. Pero después cuando quedó así, esta lancha pertenece al Río La Plata, pertenece al Delta y no me la puedo llevar. Esta lancha queda acá. Sacarla de su hábitat. Tal cual, es acá. ¿Cuál es la gran diferencia entre navegar en una completamente de madera y una lancha de plástico? En líneas generales no existe una gran diferencia. Lo que sí, el sabor, la sensación. Bueno, por la línea esta lancha es una lancha que planea, pero que planea no es como una lancha rápida de fibra que va volando. Pero bueno, la sensación de navegar acá te sentís transportado a la historia, tú no en el tiempo. Bueno, Adri, para ir cerrando la nota, sabemos que dentro de muy poquito te vas a ir a navegar por las Islas Griegas. Nosotros te queremos entregar estas gafas Union Pacific, pero esperá, tenés que usar estas gafas, nos tenés que mandar una foto cuando estés en las Islas Griegas navegando. Si no, no te sacamos la nota. ¿Te la vas a poner? Obvio, la voy a usar todos los días. Gafas Union Pacific para que disfrutes en Grecia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Y nos estamos viendo a tu regreso. Había perdido el rumbo acá en las Islas Griegas en Expedición Acrópolis y lo encontré gracias a... ¡Suscríbete al canal!